Solo decirles que estamos a la orden para lo que ustedes requieran. También sabemos que el apoyo y la construcción de normas, de acuerdos que se dan de vital importancia para nuestro municipio, pasará por manos de ustedes por su sana discusión. Con la presencia del alcalde municipal se instaló el pasado 1 de agosto el tercer periodo constitucional de sesiones ordinarias en el Consejo Municipal, donde entran en discusión algunos proyectos de acuerdo que presentó el Ejecutivo. Estamos trabajando con el tema de la finalización de la actualización catastral rural, el tema para el inicio de la socialización de la actualización o conformación catastral de la zona urbana, también mirando un poco las problemáticas que hay en la Secretaría de Planificación con el tema de licencias, mirando un tema de controles políticos también a la ESE Hospital Iván Restrepo Gómez y también de una manera muy objetiva y sobre todo muy respetuosa ir haciendo las invitaciones y controles políticos a la administración municipal con el fin de realizar el legislativo que es lo que nos convoca a nosotros los concejales de la mejor manera. Uno de los cambios para el nuevo periodo tiene que ver con la curul del partido ASI, tras el fallecimiento del concejal Teodoro Perea Quejada durante la anterior semana, hecho que lamentó la corporación y el municipio, pero especialmente su comunidad. Teodoro, lo escribo, era una persona muy alegre, era muy entusiasta por las comunidades y era un líder que tenía más de 20 años de venir liderando las comunidades. Primero, siempre nos inculcó la resistencia al territorio, cuidar el territorio, no abandonar el territorio y unirnos como comunidades negras y afro en desarrollo de la nueva generación. La nueva integrante de la corporación es la líder del barrio Cristo Rey Luz Mélida Vargas, quien participó de las elecciones en octubre de 2023 por la lista del Consejo del Partido Alianza Social Independiente.